¿Ves, Hiro? Déjame aquí compartirles esto que anunció Ciro Murayama a través de su cuenta de Twitter. Dice, no le digan a nadie, pero tuve una entrevista con alguien que resulta muy incómodo a quien busca su misión y obediencia. Hoy, a las 20 horas por latino. Si vean nada más, ¿qué gemelos o qué? Casi, casi, ¿eh? Le parecen un buen. Nada más, nada más decirle al señor Murayama que sí, así como dice su tuit que dice con alguien que resulta muy incómodo a quien busca su misión y obediencia. Hay que recordar al señor Murayama que si el presidente López Obrador buscara su misión y obediencia, él estaría tras las rejas y Víctor Trujillo sería un prófugo de la justicia, probablemente refugiado en Israel o en algún otro país. Digo, hay que hablar con palabras fuertes y con palabras serias. No se cansan de distribuir este discurso en el que presumen que tenemos un gobierno autoritario, un gobierno que busca obediencia, un gobierno que busca su misión, un gobierno que reprime. Cuando en realidad sucede totalmente lo contrario. Vamos a suponer, y sabemos que no es cierto, pero vamos a suponer que el latino sí transmite desde los Estados Unidos. Y digo, sabemos que no es cierto porque es un secreto a voces que tiene sus oficinas en alguna zona de Santa Fe al oriente de la Ciudad de México, una zona de una plusvalía altísima, y que pues ahí se ubican los corporativos de varias empresas muy, muy, muy fuertes, muy grandes, como pueden ser Cinepolis, como pueden ser Microsoft o Banco Santander. Bueno, si la censura y la sumisión que dicen que existe, vamos a suponer que lo hicieran desde Estados Unidos, ya le hubiera pedido el presidente López Obrador a Joe Biden, oye, pues ahí te encargo que le pongas un estate quieto, tengo un medio que está incomodando, así, así. Y considerando que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, y considerando que Estados Unidos tiene interés con que México modere sus políticas económicas, sobre todo en materia energética, Joe Biden con la mano en la cintura, pienso que sí le haría el paro al presidente López Obrador, de menos enviando algún tipo de, vamos a decirlo, llamada atención a latinos, si no es que incluso cerrarlo, y nada de eso sucede, pero siguen tratando de descubrir esa mentira, es una vulgar mentira, y tal es mentira, y lo dice el presidente en las conferencias matutinas, si de verdad yo fuera censurador, ya muchos medios no estaría, vamos, hasta lo han pendejeado, Héctor Aguilar Camín lo pendejeó en un programa en televisión abierta. Sí, de hecho hasta lo exhibió el presidente en la mañanera, ¿cómo lo llamó pendejo? Sí, el mismo Broso, lo llamó pinche presidente, eres un pinche presidente, y se sortó con toda su perorata. Dicen, mucho, nos critican, nos critican porque nos, porque según no estuvimos, por ejemplo, cuando Peña Nieto, o cuando Calderón. Y sí, a mí me consta, sí, sí estuvieron con Peña Nieto, y sí estuvieron cuando Calderón, sí, sí estuvieron. Yo no me voy a subir a ese tren que dice, ¿dónde estaban, cuándo? Yo no, yo sí, me consta que instaron, pero a ninguno, jamás, lo criticaron o lo mencionaron con la intensidad y con el desprecio con el que se refieren Andrés Manuel López Obrador. Nunca. Lo más fuerte que le llegó a decir Broso a Enrique Peña Nieto fue Henry Monster, que al final de cuentas es un sobrenombre, es un apodo, no es un insulto. Yo no lo veo tanto como insulto, sino como parte del sketch de comedia para hablar del presidente, ¿no? Pero aquí le dicen pinche presidente, lo pendejean constantemente, lo llaman, lo llaman dictador. No sé si viste ayer el debate, el segundo foro sobre la consulta de revocación de mandato, donde estuvieron los de Frena, y estuvieron también por el lado de que siga AMLO, estuvieron Renata Turrén y Amelia Mel, a quien le mandamos un saludo, donde yo vi el debate, híjole, toda la sarta de mentiras que salieron a decirle estos personajes de Frena, que están con su derecho abogando para que el presidente deje el cargo, ¿no? Imagínate que dijeron, por ejemplo, que no hay chavos trabajando en jóvenes construyendo el futuro. Así, la señora que estaba ahí dijo, no hay jóvenes trabajando en este proyecto de jóvenes construyendo el futuro, es una farsa, y tenemos las pruebas de que no, ningún joven, ningún joven, no dijo algunos, no dijo en tal lugar, no, no, no. Ningún joven trabaja en jóvenes construyendo el futuro. Y ese tipo de cuestiones que, de verdad, yo los escuché hablar y luego de repente la cámara enfocaba a Renata Turrén y tenía una cara de, ¿neta están diciendo todas estas estupideces? Sería interesante conocer qué pensaba Renata Turrén en ese momento cuando escuchaba a los ponentes de Frena despotricar con una sarta de mentiras, porque eran mentiras flagrantes, no eran verdades truqueadas, así que manipular, no, 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 mentiras flagrantes. Yo le veía la cara así como que, ¿en serio este es tu argumento? Bueno, pues esa misma cara pongo cuando escucho hablar a Ciro Murayama sobre el papel de paladín democrático del INE y de él ante la consulta de revocación de mandato. Te decía ahorita, antes de entrar aquí a la transmisión, que me eché una entrevista en la que le hicieron a Ciro Murayama, este señor Max Kaiser, que trabajó en el gobierno de Felipe Calderón, trabajó para Luis Carlos Ugalde en el Consejo General del INE en 2006, trabajó para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trabajó para la Secretaría de Relaciones Exteriores en el sexenio de, también de Felipe Calderón, no trabajó con Peña Nieto, pero sí le trabajó a los del PAN con asesorías de a 40 mil pesos mensuales, o sea, una fichita el señor. Y la otra entrevistadora, Laisha Wilkins, una actriz de Televisa, que como actriz, pues a mí me parecía que hacía buenos papeles en lo que le llegué a ver, pero como entrevistadora y como, y lo entre comillo, analista política, la verdad es que deja mucho que desear. Y en esa entrevista, Ciro Murayama se aventó a decir que si uno observa la historia institucional de México, todas las instituciones han entrado en crisis, excepto el sistema electoral mexicano, que cuando se creó el IFE, entonces Instituto Federal Electoral, en la década de los años 90, si no me equivoco fue en 1990, que fue un organismo netamente ciudadano y que atacarlo representa un atentado a lo que cientos o miles de ciudadanos han hecho en pro de la democracia mexicana a lo largo de los años. La verdad es que es cuestionable, por decirlo suavecito, la forma en que Ciro Murayama pretende desacreditar las críticas que se le hacen al Instituto Nacional Electoral. Que sí es cierto, de repente hay críticas que sí rayan en algo muy extremo, como por ejemplo una imagen, ahorita la acabas de pasar, donde decían que no había casillas para la consulta de revocación de mandato, pues bueno, ese sí está pasado adelante, pero es uno entre cien, uno entre cien. ¿Qué? ¿Qué? Es muy... Es muy hasta impresionante ver cómo este señor Ciro Murayama, con la mano en la cintura, constantemente dice un montón de mentiras. Por ejemplo, en esta entrevista que le hicieron, escuché que tanto el señor Max como la señorita, la señora Laisha, le estuvieron preguntando qué opinaba sobre Morena, sobre el presidente, sobre los equipos que estábamos promoviendo la revocación de mandato, pero nunca, en una hora de entrevista, nunca le hicieron una pregunta en la que le dijeron, oye, ¿tú qué piensas sobre el papel que ha desempeñado la oposición aquí en la consulta de revocación de mandato, en la promoción? O, ¿qué opinas tú de que la oposición esté invitando a no participar en la consulta de revocación de mandato? Se habla de, hablaron en esa entrevista de delitos del presidente, o sea, con una ligeza impresionantemente irresponsable, sinceramente. O sea, es de verdad cómo este señor se vende como imparcial, se presenta como imparcial, como árbitro electoral, pero cuando cada vez que va una entrevista no pierde la oportunidad. O de tirarle su pedrada al presidente, a Morena, la 4T. ¿Sí? Es permitir que los entrevistadores, en preguntas amañadas y a modo, hagan eso propio. Incluso, hasta me llaman la atención, a mí me late que en ese tipo de entrevistas le mandan las preguntas por anticipado, porque le hace, plantean una pregunta... Ya sabe lo que le van a preguntar y prepara sus respuestas totalmente. Y le hace la pregunta y inicia su respuesta y dice, te agradezco que me hagas esa pregunta. Así como que, a ver, ¿cómo? Exactamente. Sí, son entrevistas ya a modo, ya planeadas. Y a mí, fíjate que lo que me llama la atención es hasta se burlan estos personajes, o sea, son cínicos. Fíjate que Morena, a través de su cuenta de Twitter, escribió, su misión y obediencia son los que tienen... Déjame poner aquí el tuit más grande para que lo vea nuestra audiencia. Dice, su misión y obediencia son lo que tienen ustedes al dinero y a los poderes fácticos. Su deber, consejero Ciro Murayama, es garantizar imparcialidad en la democracia. Si no puede, renuncie. Y ya afílese a un partido político, al PRI, al PAN, al PRD o al Movimiento Ciudadano. El que más le guste. Y bueno, pues cita el tuit donde Ciro Murayama anuncia que va a estar con Broso. Y este señor, Murayama, responde, mira mi estado, mira mi estimado Broso, a alguien del poder ya le caló que platiquemos. Y eso que ni nos ha oído. Y el señor, Víctor Trujillo, a través de su cuenta de Twitter de Broso, le responde, y si supieran que no más estuvimos planeando tu festín de cumpleaños. Por cierto, pásatela de pelos, consejero Ciro Murayama. Ve nada más. ¿No? A mí me llama la atención que haya ido. Y es más, ahorita fue Ciro Murayama, pero Lorenzo Córdoba también ya ha ido. Ahora, yo me recuerdo en una ocasión de las que César Gutiérrez Priego, el abogadazo César Gutiérrez Priego, pareció con Vicente Serrano. Y le comentó que él quería llevar el litigio de mi vida, que es el libro que escribió sobre la defensa que hizo de su padre, el general de división Gutiérrez Rebollo, que estuvo injustamente ligado al narcotráfico en México. Incluso se habló de una negociación, un pacto que él tenía con Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Y pues fueron 17 acusaciones, 17 delitos, y esos 17 se cayeron así hasta el suelo, 14 de esos 17. Y los otros tres ya no los pudieron tirar porque el general Gutiérrez Rebollo desafortunadamente perdió la vida a causa de una serie de enfermedades que padecía y que lo tenían internado en el hospital central militar. Entonces, Gutiérrez Priego trata de llevar este tema a Latinus. Entonces, contacta con el equipo de Latinus y le dice, sí, sí, cómo no, si te podemos hacer un espacio, cómo no, nada más que nos hagas el depósito, dice. Y dijo, César, ¿y cuál depósito? Pues sí, la cosa es que tienes aquí que entrarle con 25 mil dólares. Y se quedó. ¿Cómo? O sea, yo tengo que pagar para que ustedes me entrevisten, ¿sí? 25 mil, eso es lo que cobran por entrevistar a personalidades en latinos. Yo me pregunto allí si le habrán cobrado en su momento a Lorenzo Córdoba y ahora Ciro Murayama sus respectivos 25 mil dólares o una cifra cercana para que les dieran el espacio. Y de haber pagado esa cifra, la pregunta del millón, ¿de dónde salió ese dinero? Pero pues sabemos que el Instituto Nacional Electoral y concretamente el señor Murayama, porque Lorenzo Córdoba de repente es como que un poquito más diplomático, de repente le puede más la prudencia y se mide. Pero mira, nada más ver el tuit de Murayama, o sea, se supone que él tiene que manifestar imparcialidad, no debe de estar haciendo estos comentarios. Él eligió ser árbitro electoral. Él presentó una postulación en ese momento para ese puesto, entró dentro de una terna que hizo una ponencia en la Cámara de Diputados y de entre la terna él salió elegido como consejero electoral. Él lo propuso, lo eligió, él sabía a qué le estaba tirando. Entonces, ¿qué nos salga ahorita con qué? Con comentarios de este tipo intentamos reprimir su derecho a la libertad de expresión cuando a todas luces son comentarios parciales a favor de un medio que lejos de ser de comunicación, más bien es un medio plataforma política para una opción que el día de hoy es oposición y que en su momento, claro, fue gobierno. ¿De dónde saca el señor Murayama ese altruismo electoral cuando vemos tweets de este tipo? No sé, si le caló, no es el papel de él el andar diciendo ¡Ah, jaja, mira cómo le caló! Porque ahí está manifestando una completa parcialidad a favor de la derecha en contra de lo que representa el Partido del Poder y el ejercicio de revocación de mandato. Así es, o sea, ahora, además, no supiera qué significan en estos momentos del gobierno Loret de Mola, Ciro Brozo y Latinos, o sea, bueno, peca de inocente, ¿no? Pero por favor, o sea, Loret de Mola, Brozo, Latinos, es un medio que se hizo para golpetear al gobierno del presidente López Obrador exclusivamente para eso. Han tenido personajes como Samuel García, como Silvano Obreoles, como bien dice Rol Lorenzo Córdoba, o sea, en entrevistas a modo, todas sus investigaciones que ni son de Loret, son de otra persona, son únicamente para golpear al presidente, a su familia. Mira, entonces, te digo, hasta un poco de burla, ¿no? Lo que hace este señor, así como de, ah, mira, este, ¿no? Y todavía Brozo aquí le escribe, por cierto, pásatela de pelos, consejero, Ciro Murayama, INE. No, pues, no, pues, también, mira, es que, es que estas personas hasta tontos son para intentar hacer periodismo, porque tienen la lana para pagar, no nos hagamos, tienen el dinero para pagar equipos de investigación de alta calidad, o sea, sinceramente, yo me acuerdo una nota que le sacó en la Universal a el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre que le habían cachado ahí un, un Rolls Royce, que es un carro de lujo, que si tú quieres comprar uno, se tiene que hacer sobrepedido, y tardéan varios meses en entregártelo, porque se fabrica literalmente al gusto del que lo compra, ¿no? Entonces, este, en esta ocasión tuve un encuentro fortuito con Vicente Serrano en la Alameda Central, yo andaba haciendo unas diligencias ahí en el centro, y vi que estaba transmitiendo, me acerca a saludarlo, y me dice, vente, espérame tantito. Bueno, y ya estuve platicando con él sobre algunos, sobre algunas notas de esos días, y Vicente me preguntó, ¿tú qué piensas de que el fiscal se ande moviendo en Rolls Royce? Y yo le respondí palabras más, palabras menos, pues que sí era cuestionable que el fiscal se estuviera moviendo en ese tipo de vehículos, y Vicente me dice, sí, ¿por qué? Sí, porque ¿quién lo compró? ¿Quién pompó? Que se utiliza mucho ahorita esa frase. Y yo le dije a Vicente, en aquel momento le dije, más allá, más allá de quién se lo compró, o si se lo compró de contado, más bien la pregunta correcta es, ¿de dónde salieron los recursos para comprarlo? Porque si él demuestra el origen lícito de los recursos, pues, se podrán mover en Rolls Royce o en helicóptero privado si quiere, pero si el dinero es limpio, pues ni hablar. Pero aquí la cuestión más bien es, ¿cómo obtuvo los recursos para conseguir un automóvil de ese tipo? ¿De dónde salieron? Esa es la pregunta correcta. Y esa es la pregunta correcta que deberían de hacerle a todos los personajes que han cuestionado en la 4T. No sé, José Ramón vive en una casa de, en una casota que presentaron ahí los panistas, hecha con legos, que por cierto cuesta una lanísima, de por sí cuesta una lanísima los legos cuando vas a una tienda. Ahora imagínate mandar a hacer uno personalizado, debe haber salido carísimo en primer lugar. O sea, no se trata de decir en dónde está, sino cómo tuvo los recursos. Dicho sea de paso, ellos ya explicaron cómo obtuvieron los recursos. Pero, por ejemplo, cuestionan mucho a Bartlett. Es que tiene casas y que no sé qué. No, la pregunta correcta es, ¿cómo obtuvieron los recursos? Pero, ¿sabes por qué no hacen esa pregunta? Porque eso implicaría hacer verdadero periodismo de investigación. Y eso también implicaría que tendrían que gastar en eso y no en los golpeteos al presidente. Por eso no, por eso no lo hacen. Pero la pregunta correcta es, ¿de dónde salen los recursos para hacer ciertas actividades? Sus casitas lejos. Y aquí yo también preguntaría, ¿de dónde saldrían los recursos para que a Ciro Murayama le dieran un espacio en latinos? Porque de Agrapa no creo, ¿eh? No. No, no creo. No, no, no. Estos señores nada hacen gratis o de amigos o sí, de favor. No, no, no. Por supuesto que, miren, cobran un billete. ¿Cuánto, Rob? Eso es lo que le cobraban a... Veinticinco mil dólares. Veinticinco. Dólares. O sea, ¿de cuántos pesos estamos hablando, Rob? Veinticinco mil dólares son aproximadamente unos... Un medio millón de pesos, más o menos. Quinientos veinticinco mil pesos. Aprox. Aprox. Más o menos. Por una entrevista con Loret o con Broso, ¿eh? Esa fue con Loret. No sé si con Broso cueste lo mismo, pero vamos a suponer que con Broso nos costará veinticinco mil, que costará diez. De todos modos, cobrar esa cantidad de dinero por... Bueno, cobrar por una entrevista, o sea, es lo más antiético que puede cometerse, pienso yo, a quienes se dicen periodistas. De lo más antiético que se puede cometer. Oye, Rob, y pues por cierto, ¿no? O sea, te digo, este señor aquí con Broso y todo, y estamos a nueve días de la revocación de mandato, ¿y qué ha pasado, Rob? Exactamente. ¿No? Este, la han promocionado como se debe, ya la gente ya al cien por ciento está enterada dónde le va a tocar participar, ¿qué te parece si hacemos ahorita el ejercicio que íbamos a hacer el viernes pasado? De decirle a nuestra querida audiencia cómo puede hacerle para ubicar la mesa de participación, donde va a ejercer ahí su votación, su participación, de si quiere que continúe el presidente o no. Pero, ¿cómo has visto el trabajo del INE en esto de la revocación de mandato? Pues mira, ahorita, a propósito de esta entrevista que acabo de ver, ahí mencionó que se van a instalar cincuenta y siete mil casillas, que sí va a haber casillas especiales, trescientas casillas especiales, que cada casilla va a tener entre dos mil y doscientas, entre dos mil y dos mil doscientas papeletas para votar en el ejercicio de revocación de mandato, que sí hubo registro, que sí hubo registro para votar desde el extranjero, lo pueden, las personas que se registraron lo podrán hacer a través de voto por internet, y lo podrán hacer entre el uno y el diez de abril, son dieciocho mil personas las que se registraron para votar en este ejercicio de democracia participativa. Entonces, pues aparentemente sí, van a, como que buscan taparle un poquito el ojo al macho, como se dice, ¿no? No, pues no te puse las seiscientos sesenta mil casillas que debía de poner por ley, ah, pero sí voy a poner casillas especiales. Entonces, híjole, tengo el triple de presupuesto, pero puse solo cincuenta y siete mil casillas, ah, pero va a haber voto, voto desde el extranjero. O sea, como que unas a unas. Ahora, promoción, yo de lo que he visto, yo no he visto promoción, y mira que yo me la paso clavado en redes, en redes sociales, de vez en cuando le prendo al radio, le prendo a la tele, nunca he visto en las, desde que empezó la veda electoral, he visto solo en televisión un anuncio de la consulta de revocación de mandato, uno. Y yo, yo, yo me quedo, híjole, ah, pero eso sí, los videítos del PAN atacando al viejo del presidente, de eso sí, de a tiro por viaje y varios, y que por cierto, ya, ya mandaron a hacer uno nuevo en el PAN, y en Facebook, para promocionarlo, le metieron en la página del PAN sesenta mil pesos, y en la página de Marco Cortés le metieron treinta y cinco mil pesos en plena veda electoral, y yo pregunto, ¿y el INE? Pues bien, gracias, ¿no? Ahora dijeras, es que están escondiendo, no, pagaron la promoción del video en Facebook, o sea, una cantidad cerca, cercana a los cien mil pesos, no me vengan, no me vayan a decir con que no lo han visto, no lo han visto, no ha salido, no, sí ha salido, tiene que ver ahora con el precio de la gasolina, ya que, como se les cayó todo, se les cayó todo el ataque en contra del aeropuerto Felipe Ángeles, pues ahora van contra la refinería Dos Bocas y en contra del tren Maya, pero eso no lo ven, eso para el INE no equilibra la balanza para un lado en la equidad de la contienda, eso no, lo que hace Morena, lo que hacemos nosotros, eso sí equilibra la balanza para la equidad de la contienda, pero lo que hacen los otros, no. Entonces, promoción, nada, en redes sociales, muy por encimita, muy apenitas. Dice Ciro Murayama que utiliza en los tiempos públicos que se dan en radio y televisión, por lo cual es muy poquito tiempo, esto se lo debemos al señor Vicente Fox, que redujo exponencialmente el tiempo que radio y televisión debían ceder a la promoción del Estado mexicano, lo redujo muchísimo, muchísimo. Entonces, pues, si es con esos tiempos, pues ya nos amolamos, porque de entrada es muy poco tiempo. Y además, si no están contratando publicidad para promover estos anuncios, pues menos se va a ver. En redes sociales, pues poquito. Y eso agrégale que, pues Twitter no es México, o Facebook, cual que quieras, no es un representativo significativo de lo que es México. Entonces, ni en redes sociales, ni en medios de comunicación tradicionales, en periódicos, ese sí te la debo, no he leído mucho, no he leído periódicos, pero yo te puedo asegurar que ha sido nula, nula la promoción. Nula, totalmente. Y de hecho aquí, déjame leer este tuit de Jorge Gómez Naredo. Disculpen que se escuche mucho, porque están trabajando en la casa aquí del vecino. Dice, pues Ciero Murayama se paseó por todos lados, por todos los espacios mediáticos anti-AMLO para supuestamente promover la revocación de mandato, pero en realidad habló en contra de Morena y de AMLO, y el señor todavía se asume como el árbitro. ¿Qué cosas? Así es, ¿no? ¿Dónde es?